Viva, Unión Republicana, Humanista y Prosperidad Ciudadana son los partidos que han sido multados por el Tribunal Supremo Electoral. Dos de las agrupaciones deberán de pagar $75.000, mientras que el resto deberán de pagar la multa de $50.000. Tras dicha sanción, los cuatro partidos políticos presentaron recursos de nulidad, con lo cual buscan revertir la decisión del Registro de Ciudadanos. Dichos recursos deberán ser conocidos por el Pleno de Magistrado del TSE. A las agrupaciones Viva, Unión Republicana y Humanista se les emitió la multa debido a que realizaron publicidad electoral en los postes dentro de la vía pública. En relación al Partido Viva, se le impuso una multa más grande que a lo demás debido a que se tenía el registro de tres expedientes abiertos, según explicó el Registrador de Ciudadanos. A Prosperidad Ciudadana se les multó por faltas en los informes de auditorías de la organización política. Hasta la fecha, las agrupaciones antes mencionadas son los primeros en ser sancionados en la primera etapa del proceso electoral.